There's no place I'd rather be Que rollo papis como estan? Este es Heaven y bienvenidos sean a este video Chavos el dia de hoy les voy a entregar el video De como obtener o recuperar el pack a punch en Reveillance De como acceder al pack a punch en este nuevo mapa Y bueno el proceso es muy sencillo Primero que nada tenemos que anular los 4 motores que estan corruptos En las diferentes zonas del mapa Esos motores lo unico que tenemos que hacer Es sobrevivir el suficiente tiempo en estas zonas Pueden matar a los keepers corruptos o pueden no hacerlo No importa simplemente esperar un tiempo Hasta que el efecto de anulacion se termine Lo vamos a repetir en la zona de Dressendrak Lo vamos a repetir tambien en la zona de Mob of the Dead Y lo vamos a repetir en la zona de Berruk Una vez que hemos terminado de anular la corrupcion de estos motores Vamos a proceder a entrar a uno de los portales Cualquiera de los portales que se abre cuando hacemos este paso Y nos vamos a dirigir a Nash de Nototen Aquí en la zona de arriba En el segundo piso Vamos a encontrar este panel Y lo que tenemos que hacer Es que cuando se este acercando el sirviente apoticon El gigantesco Vamos a presionar el panel Y vamos a ver como es atrapado Una vez hecho esto Se va a abrir la barrera Que esta tapando las escaleras Y vamos a poder entrar a este apoticon Y una vez dentro de este Es muy sencillo Simplemente vamos a tener que disparar A tres conductos Que basicamente estan sosteniendo El pack a punch Que esta encerrado Dentro de este apoticon Una vez hecho esto Vemos como el pack a punch cae Lo obtenemos Y ya podemos utilizarlo En cualquier momento Espero que les haya servido la guia Si les fue util este video Compártanlo con sus amigos Y dejen su like chavos Mientras tanto Yo me despido Y los veo en los próximos videos de Revelation Y hasta luego Bye Chau